¡Muy buenas tardes! Muchas gracias por haber venido. Este es el tercer NowCastKids, el tercer evento que se hace para los niños. ¿Hay alguno que haya repetido del año pasado? ¿Y del primer año de hace dos años? ¿Alguien? Bueno, alguno hay. Espero que lo pasaseis muy bien el año pasado, el anterior, y que este lo paséis también muy bien. Y sobre todo que aprendáis muchas cosas, muchas cosas curiosas, porque, como bien ha dicho Antonio, el mundo que nos rodea está lleno de cosas muy curiosas, está lleno de curiosidades. Curiosidades que pueden, bueno, surgir de cualquier cosa, ¿no? Y vamos a empezar, pues, por el sitio, el lugar donde vivimos. No Bilbao, sino el mundo, ¿no? Porque es que el mundo en sí ya es una curiosidad. Tenemos una curiosidad que nos podemos encontrar, que por qué llamamos a nuestro planeta, Tierra, si aparentemente tres cuartas partes del planeta tiene agua. Se tendría que llamar planeta agua, no planeta Tierra, porque, como digo, aparentemente hay más agua que Tierra. Pero no es así. Debajo de ese agua que vemos, que cubre tres cuartas partes de lo que es el globo terráqueo, hay tierra y otros elementos, otros elementos sólidos, que hacen que haya más tierra, en realidad, que agua. Si cogiésemos, pongamos que planeta Tierra es de este volumen, y lo cogiésemos, y cogiésemos todos los elementos que son sólidos, todos los elementos que, poderlos decir de algún modo, son tierra, y los metemos en un recipiente, ese recipiente, perdón, sería aproximadamente un cubo. Sin embargo, el agua, si cogiésemos todo el agua de ese planeta, cabría en lo que es un vaso. Por eso hay mucha más tierra, por decirlo de algún modo, que agua. Pero no se llama tierra porque haya más tierra que agua, sino porque tierra viene, la palabra tierra en castellano viene del latín terra, y este viene del griego geo. Gea era la diosa madre del universo, y como tal, de la madre de todo el universo, de la mitología griega, quisieron llamarlo de esa manera al lugar donde estábamos viviendo, donde se creó, entre comillas, la vida y la naturaleza. De ahí que también el planeta Tierra se llama Tierra. También nos podemos encontrar que mucha gente dice, pero si es redonda, ¿por qué se llama planeta? Si no es plana. Y es que la palabra planeta, tal y como explico aquí, planeta no viene de plano, sino que viene de planetés, que es una palabra en griego que quiere decir errante. Errante, porque se dieron cuenta los antiguos que la Tierra se movía, que era un cuerpo celeste que se movía por el universo. De ahí que se llame planeta, y no viene porque algunas personas, como aquí bien pongo, se creía que decía, es que la Tierra, claro, como antiguamente se creían que la Tierra era plana, por eso se llamaba planeta, no, no tiene nada que ver, sino que viene de eso, de la palabra planetés. Y algunas personas también me han preguntado, y entonces también por qué tiene tanto el nombre, por qué le llamamos mundo, ¿de dónde viene el término mundo de llamar a donde vivimos al planeta, llamarle mundo? Pues mundo viene de la palabra también en latín, que quería decir limpio, porque decían que no había nada más limpio en todo el universo que la Tierra. Y estoy hablando de así muchísimos siglos, la Tierra era lo que ellos creían que era el lugar más limpio. De ahí que la palabra mundo o mundus en latín significa limpio, y por eso se utilizan palabras o términos como inmundo o inmundicia para referirse a la suciedad. Así podéis tener un poquito el saber de dónde viene esa palabra que llamamos inmundo o inmundicia, a la suciedad, y es que viene de la misma raíz que mundo, que quiere decir limpieza. Vamos a hablar del circo. ¿Vosotros alguna vez habéis estado en un circo? Vale. Un circo es un sitio donde vas, lo pasan muy bien, salen payasos, salen maravadistas, salen animales. Pero ¿sabéis por qué la pista del circo es redonda? Pues muchas personas se creían que las pistas del circo eran redondas, o se hicieron redondas, para que la gente se pudiese sentar alrededor y así todos los espectadores poder ver las funciones de circo. Pero es que antiguamente, estoy hablando de este tipo de circo, del circo espectáculo moderno, del tipo de circo que se creó a partir del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, no el antiguo circo donde tenían los romanos, sino el circo moderno. Antiguamente no había pista, la gente se sentaba en los laterales o alrededor, pero no había pista que delimitaba con el público. Entonces, ¿por qué se creó estas pistas y encima las pistas eran redondas? Pues que había un personaje que se llamaba Asley, que tenía un anfiteatro, que luego dedicó el circo, lo que fue el circo moderno, que en la segunda mitad del siglo XVIII tenía una habilidad que era montarse sobre un caballo y él ponía un pie sobre el lomo del caballo y el otro pie lo ponía sobre la cabeza del caballo. El caballo trotaba por toda la pista, que entonces no era redonda, sino que eran unas pistas que podían ser cuadradas o podían ser redondas, pero no delimitadas, y trotaba. Y intentaba guardar el equilibrio sin caerse. Pero Asley se dio cuenta que muchas veces, cuando estaba dando alguna vuelta, cuando estaba intentando hacer alguno de sus malabarismos encima del caballo, se caía. ¿Y cómo podía él hacerlo de alguna manera para no caerse del caballo? Porque no estaba sujeto por nada, nada le sujetaba al caballo. Él estaba sobre el caballo, ya digo, un pie sobre el lomo y el otro sobre la cabeza. ¿Cómo lo puedo hacer? Y recurrió a la ciencia. ¿Se acordó? Que existe la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es como, no sé si habéis visto alguna vez la lavadora en casa, cuando la lavadora empieza a hacer un movimiento muy rápido, que es el centrifugado, y que la ropa da muchas vueltas y la ropa queda como pegada a lo que es el tambor. No está en medio, sino que está pegada a lo que es el tambor de las vueltas rápidas que dio. Entonces, el Asley se dio cuenta de que si él trotaba muy rápidamente en círculos y delimitaba ese círculo para que el caballo no saliese, trotando muy rápido sobre ese círculo, aunque fuese encima del caballo, sin ninguna sujeción, o sea, con un pie encima del lomo y el otro en la cabeza, empezaba a dar vueltas, la fuerza centrífuga hacía que no se cayese nunca al suelo del caballo. Y de ahí que él creó ese anfiteatro Asley que se llamaba y que luego ya posteriormente se llamó Circo y le hizo una pista redonda y esa pista redonda fue lo que luego otros artistas de la época copiaron para que fuese redonda y no caerse porque la mayoría en esa época, la mayoría de las funciones de circo no era como hoy en día conocemos de payasos, malabadistas, sino era más bien todas con animales y animales que se movían por esas pistas. Así que ese es el motivo principal, o sea, la ciencia ayudó a que las pistas del circo sean redondas. Y es que el circo es un lugar donde uno va a divertirse, donde uno va a reírse y cuando uno lo pasa bien se ríe, pero hay veces que es que alguien se está riendo y aunque tú no te haga risa esa cosa, acabas riéndote porque se te contagia la risa. Y es que igual que la risa, igual que los bostezos, igual que algunos estados de ánimo, se nos pega de otra persona al verlo. Empatizamos con esa persona. ¿Y por qué empatizamos con eso que está pasando? Cuando uno está mejor en un teatro, uno empieza a reír y la gente empieza a reír también por el efecto de que la risa es contagiosa. La tos, lo mismo. Uno empieza a toser en un teatro y varias personas empiezan a toser por ese efecto. Tenemos una neurona que se llama neurona espejo. Esa neurona espejo es la que se dedica a copiar esas cosas que vemos en los demás. Y es algo innato, es algo que no podemos controlar. Por eso también se nos pegan los bostezos. Aparte de que los bostezos tienen varias funciones, se nos pega sobre todo por ver a otra persona bostezar. Vemos una película que es triste y el protagonista está llorando y esa tristeza nos llega a nosotros. Y si está llorando puede llegarnos a contagiar ese lloro. Y la persona que está al lado también puede contagiarse por ese efecto que tenemos de empatizar con los sentimientos de otras personas por esas neuronas. Está muy desarrollada porque los mayores la sabemos controlar, pero los niños aún no la controlan cuando son niños. Los niños innatamente intentan imitar todo aquello que ven. Y intentan a lo mejor hacer, si ven a alguien hacer caras raras y tal, intentan hacer esas caras raras. Intentan imitar todo aquello que ven porque se quedan reflejadas en esa persona que quiere imitar a todos los movimientos, formas de andar o las risas. Por eso es uno de los motivos por los que no solo a la risa he puesto como ejemplo la risa, pero hay muchos estados anímicos o muchas cosas que podemos hacer que se nos contagian de otras personas. ¿Conocéis a estos personajes, verdad? Habéis visto el rey león y que salen ahí unas hienas y que esas hienas son un poquito malas y se ríen. Esas hienas que están riendo de jiji, que hacen esos gruñiditos, esas risas. Pues en realidad las hienas no se están riendo, no tienen ningún motivo. Nadie les ha explicado un chiste para que se rían. Las hienas no hay nada que les haga gracia. Las hienas son unos animales carruñeros que cuando... Además, carruñeros y vagos porque intentan aprovecharse de los restos de animales que otros han cazado. No son unos animales cazadores, sino más bien esperan que algún león, un tigre, algún animal que ha hecho una caza, que está comiéndose su presa, pues se harte de comer para luego ir a comerse ellos esos restos que quieran o si no van en manada a asustar a ese león para que se marche y quedarse con esa comida. Pero esas risas que sueltan o eso que creíamos que eran risas no son risas. Las risas nos lo han explicado en un modo muy divertido por las películas y los dibujos animados porque para hacerlo a veces hasta incluso un poco más simpáticos a estos personajes, que de simpáticos no tienen nada. Lo que realmente sueltan son unos gruñidos con los que están marcando y están diciendo su estado de ánimo. El estado de ánimo de si están nerviosos, si están en alerta, si están avisando a otros de que ¡Ey! que esta es mi comida y no te acerques porque te estoy marcando el terreno. Así que las risitas o las supuestas risas de la hiena no son tales, sino lo que están haciendo es gruñir y hablar en su lenguaje, que esos gruñiditos se están encargando de decir a otros animales y a otras hienas una serie de cosas para que en la naturaleza sepan que en ese momento ellos quieren tener a lo mejor el dominio de la situación. Así que este es uno de los muchísimos motivos por el que parece que las hienas se están riendo, pero no, no se ríen. Y es que antes se ha hablado de animales que cazan, como los leones, como los tigres, y que cazan a sus presas y que se las comen, las devoran. Y ese es el motivo por el que los animales herbívoros tienen los ojos dispuestos, como en esta fotografía, en los laterales y los carnívoros, los cazadores, los tienen frontales. Los animales cazadores, como un tigre, como un león, tienen que vigilar, tienen que mirar dónde está la presa para ir a cazarla, matarla y comérsela. Pero estos animales se tienen que salvar, tienen que salvar su pellejo. Viven en su hábitat y de repente tienen que estar controlando que no venga ningún otro animal, o incluso ningún cazador, y que les pueda cazar, que los pueda matar. Por eso tienen los ojos, la naturaleza les ha proporcionado esos ojos de visión lateral por el que pueden ver en un radio de 180 grados. Ellos pueden ver si les viene algún ataque por la derecha, por la izquierda y por el frente. Ese es el motivo por el que los animales herbívoros tienen los ojos en los laterales y los carnívoros o cazadores lo tienen de frente. El principito, no sé si alguien de aquí ha leído el cuento del principito. Pero, sabéis que hay uno de los episodios en el que sale la serpiente y sale el elefante. Este ejemplo es muy, 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 muy exagerado. Una serpiente no se puede comer un elefante, pero sí que es capaz de comerse animales mucho, mucho, mucho más grandes que ellos. Dime, ¿te veo mucho rato con la mano levantada? ¿Querías decir algo? Ah, aún estabas levantando la mano de antes. Vale, vale. Son capaces de engullirse animales que son mucho más grandes que ellos. ¿Y cómo hacen las serpientes? Normalmente una serpiente, hay varios tamaños, pero pongamos una serpiente, su cabeza es así y a lo mejor hay un animal que a lo mejor es así de grande. ¿Cómo puede hacer para engullirlo? Pues bien, tienen las serpientes una forma de tener las mandíbulas que cuando abren la boca pueden desencajarla. La mandíbula es esta parte, la boca, la parte de abajo. Pueden desencajarla, la de abajo, de arriba, pueden levantarla y además el tipo de piel que tienen que es muy elástica hace que cuando ven una presa que es más grande, poco a poco empiecen a tragársela y puedan conseguir tragarla entera aunque sea tres, cuatro veces más grande que ella. Pero es por eso, es que pueden abrir muchísimo la boca y encima desencajarse la mandíbula para poder tragar ese animal. Ya he dicho, un elefante no se tragan, pero se tragan animales que pueden ser mucho más grandes que ellos. Y os podréis preguntar, pero si se lo traga y no lo mastica porque tiene unos colmillos, unos dientes ahí que... Caramba, ¿cómo lo hace para tragárselo y luego comerlo y hacer la digestión? Si es que no lo mastica, ¿cómo se los come? Pues no los mastica. Lo que tienen las serpientes es que tienen unos jugos gástricos. Los jugos gástricos son los jugos que tenemos, el líquido que tenemos en el estómago, que es lo que se encarga de deshacer toda la comida cuando estamos haciendo la digestión. Pues esos jugos gástricos que tienen las serpientes se encargan durante varias semanas en ir poco a poco deshaciendo a ese animal que han tragado, a ese animal que han engullido y que está ahí dentro. Y cuando ya se lo han, como aquel que hizo, lo han disuelto por completo, todas aquellas partes que no se ha podido deshacer de los jugos gástricos, como pueden ser uñas, pesuñas, pueden ser huesos, pueden ser pelo de esos animales, las serpientes los vomita. Y entonces ya puede empezar a ir a buscar a otra presa, volver a desencajar su boca, tragársela de nuevo y hacer un proceso que puede tardar una o dos semanas. Son procesos muy largos. Dime. Supongo que los tiburones también tienen ojos laterales en el mar porque también tienen muchos enemigos, aunque el tiburón es uno de los animales que son más peligrosos, pero también tiene enemigos. Hay animales que son más peligrosos y más grandes. En el mar, como aquel que dice, hay un dicho que dice el pez grande se come al pez chico, al pez pequeño, y siempre hay algún animal más peligroso o puede haber una medusa, puede haber algún animal que le pueda picar, le puede hacer daño, tiene que también controlar. Pero yo supongo que puede ser por eso. No lo sé a ciencia cierta si es así, pero hipotéticamente supongo que será así. Continuamos. Después de haber hecho todo ese proceso, la serpiente, como he dicho, escupe todo aquello que le sobra y que no quiere. ¿Alguna vez habéis visto, y vamos a seguir hablando de serpiente, ¿habéis visto a un hipnotizador de serpientes? De alguna película, algún vídeo. Son estos hindúes que están con una flauta, que están tocando la flauta, van moviendo la flauta y de repente de una cesta sale una serpiente, empieza a contonearse, a moverse y aparentemente queda hipnotizada la serpiente por la forma que está tocando ese hindú, esa persona. Pues el hindú puede ser de otro lugar. Lo más común siempre se ha referido a que en la India lo hacen mucho, tal y como aparece en esta fotografía. Ahora, existe un mito acerca de las serpientes que dice que las serpientes son sordas. No, las serpientes no son sordas. Las serpientes tienen un oído interno, lo que pasa es que no escuchan las voces, los ruidos o las músicas tal y como las escuchamos o las percibimos nosotros, sino ellos lo escuchan por tonos, como por golpes y saben por dónde puede venir algún peligro u otro. Lo que ocurre con la serpiente es que cuando ve a alguien que está tocando esa flauta, hay serpientes que están evidentemente amaestradas, estas que se dedican a hacer esto, lo que está haciendo es que salen y están observando al señor o señora que está tocando la flauta y están observando a ver qué hace con la flauta. Por eso cuando el flautista va moviendo la flauta, la serpiente va siguiéndole y mirando, pero porque está observando si le va a atacar. Como ve que no le ataca, está quieta, está lo único que está observando. Si la serpiente viese que esa persona que está tocando la flauta, de repente se quita la flauta y le va a dar con la flauta o con la mano, la serpiente sí que atacaría, sí que se lanzaría. Evidentemente, este tipo de serpientes están amaestradas después de muchísimas horas y cruelmente les quitan, muchas de estas personas que se dedican a ello, les quitan los colmillos, les quitan los dientes porque no puedan morder y ya utilizan también un tipo de serpiente que no tenga veneno en caso de que pudiesen picarle. O sea, son un tipo de serpientes que no son peligrosas si te pican y además les quitan los dientes, no tienen esos colmillos, esos dientes con los que en otros sí que se les puede ver. Así que ese es el motivo principal por el que la serpiente parece que está hipnotizada. Simplemente está observando qué es lo que está haciendo ese flautista. Veo ahí una mano levantada, dime. Te digo, no se suele utilizar cobras. Se utilizan un tipo de serpiente y si utilizasen una serpiente que pudiese tener esos colmillos y como te digo, se los quitan, los cogen y son profesionales para arrancárselos igual que cualquier persona puede ir al dentista para que le quiten una muela porque le duele la muela, pues hay unos especialistas que pueden quitar esos colmillos para que luego esas serpientes, si muerden, no puedan morder. O sea, morderían con lo que es la mandíbula que también podrían hacer daño si mordiesen con la mandíbula pero no es una mordedura que pudiese ser mortal. Por eso también estamos hablando de serpientes que están amaestradas y que no es la primera serpiente que sí han encontrado por la calle y si les han puesto a tocar la flauta. ¿De acuerdo? Este es el motivo también por el que nosotros creemos, si alguien viaja y va a países como la India o ve películas y se ve esta estampa de un flautista tocando y la serpiente pues creemos que están hipnotizándola pero no, realmente lo que hace la serpiente es observar a ver qué es lo que ocurre. Y también los que observan qué es lo que ocurre, qué es lo que tienen alrededor, qué es lo que les puede pasar, es los gatos. Los gatos, no sé si os habéis fijado, que tienen las orejas y según cómo están de estado de ánimo ponen las orejas de un modo u otro. Los gatos tienen en la oreja, en cada oreja, 32 músculos. Nosotros, los seres humanos, las personas, solo tenemos seis músculos por oreja y casi apenas, muy pocas personas son capaces de mover a lo mejor la oreja de arriba a abajo y alguno habrá que a lo mejor pueda moverla, pero eso después de mucho ensayo. Los gatos son capaces de mover las orejas, ponerlas hacia arriba, ponerlas hacia los lados, ponerlas en vertical, ponerlas de varios modos. Y cada modo en que ponen las orejas es para indicar un estado de ánimo que tienen. Si las ponen así, totalmente recta y hacia abajo, es que están en ataque, están furiosas. Por eso, si alguna vez veis a un gato, si tenéis un gato y en ese veis que se le ponen las orejas así, puestas así, hacia abajo, es que están furiosos, es que os pueden atacar, os pueden hacer daño, así que hay que tener mucho cuidado. También los gatos, como animales que son, tienen que intentar percibir si viene algún peligro. Igual que hablábamos antes de los ojos también, las orejas de los gatos, de los felinos, también les sirve para poder hacer como si fuesen unos radares para saber de dónde viene el sonido, de dónde viene un ruido por si viene algo, alguien que les venga a atacar. Y de ahí, que puedan moverla y puedan moverlo hasta 180 grados para eso, para detectar dónde viene. Como os he dicho, aparte de detectar los sonidos de dónde vienen, es para también indicarnos cuál es su estado de ánimo, si tiene ganas de mimos, si está, que si tiene hambre o si está juguetón o está enfadado. Dime. Sigue un poquito así te oyen todos. Yo antes he tenido un gato y también he determinado en varias ocasiones que sus ojos se ponen de distintas formas de contestar. Sí, claro, los ojos de los animales también depende de cómo sus estados de ánimo se pueden poner más grandes y se les puede, las pupilas se les puede también abrir más o menos también si están en ataque, si están, si veis también la mirada de un gato o cualquier animal, no lo mismo si está a la defensiva o está en ataque o si está en plan mimoso para que les acaricien. Nosotros mismos también, si estamos en alerta, si estamos, que queremos estar, a ver que si viene un peligro, abrimos mucho los ojos, sin embargo, si estamos relajados, dejamos los ojos normales, más bien como entrecerrados porque el párpado pesa y como tal como músculos que pueden ser, pues todo tiende a que, pues bueno, estás relajado. Así que los animales como los gatos, en este caso, los gatos vienen de los felinos que antiguamente son, ellos son familia directa de lo que eran los felinos como una pantera, como un tigre, todo ese tipo de animales que eran salvajes. Lo que pasa es que la evolución hizo que se pudiesen domesticar y de ahí que también cuando ellos vivían en sitios que no eran una casa, se tenían que salvar, guardar de cualquier peligro. De ahí que también tengan esas cosas de defensa como pueden ser las orejas. Dime. Chilla un poquito más, así te oyen todos. que su prima tiene un gato y cuando mira fijamente a la luz se le ponen los ojos rojos. Sí, bueno, eso es un efecto que ocurre, dice, no sé si lo habéis oído por ahí atrás, que su prima tiene un gato que cuando mira a la luz se le ponen los ojos rojos. Eso es un efecto como el que pasa, por ejemplo, a las personas cuando le hacen una fotografía con una cámara con flash y sales con los ojos rojos, ¿no? La luz incide dentro del ojo, hay un rebote y hace que se pongan los ojos de ese color rojo, ¿no? Por eso, cuando te hacen una fotografía con flash, muchas veces te sale, si el flash te da directamente a los ojos, algunas veces, muchas, te pueden salir los ojos de color rojo. A veces te lo hacen con un flash, pero no es un flash directo o es una luz natural, pero no es una luz que te da de cara, por ejemplo, el sol, si te da de cara, sí que también podrían salirte los ojos rojos, pero si te da de espalda no te saldrán rojos los ojos. Por lo mismo ocurre con los animales, incide también. Luego también las características de los ojos de los gatos están también preparados para ver muy bien en la oscuridad. Así como nosotros nos apagasen ahora mismo esta luz y durante unos segundos no veríamos nada hasta que los ojos se acostumbrasen a la oscuridad que entonces sí que empezaríamos a ver cosas y es lo que ocurre muchas veces a lo mejor que te vas a dormir, apagas la luz, no ves nada y cuando llevas un rato abres los ojos y ya ves algunas cosas. A lo mejor ves donde tienes la mesita de noche y puedes ver un poquito. Los ojos de los gatos sí que están muy bien preparados para que en el momento de que la luz se apaga la luz se va a poder ver automáticamente en la oscuridad. Por eso son animales también que están muy preparados para la oscuridad y ese efecto que tienen es lo que hace que también que muchas veces nos podamos cruzar con un gato en la oscuridad un gato por la noche y que ese gato tenga a lo mejor los ojos como si fuesen unos fluorescentes verdes como iluminados de color verde como un color potente como si tuviesen dos bombillas de color verde y eso es lo que le hace esa visión nocturna que las cámaras actuales de estas de televisión que cuando ruedan un programa de televisión y ponen la cámara nocturna es de color verde las imágenes y es porque utilizan el mismo efecto que tienen natural o por la naturaleza tienen los gatos. ¿Quién tiene horas? Es que no sé qué hora es una persona me diga la hora ¿Las cinco y media ya? ¿Sí? Pues me estoy enrollando mucho pues ya tendría que acabar Los camaleones voy a ir muy rápido voy a decir ya las últimas curiosidades a los camaleones hay la bueno que siempre nos han dicho los camaleones se vuelven de colores para mimetizarse con el entorno para que no les ataquen Los camaleones se vuelven de muchos colores por muchos motivos uno de ellos es para en plan defensa para cuidar con qué peligros que no les ataquen pero es que también según su estado de ánimo según también si están contentos si están contentos si están tristes si están nerviosos si están en la fase en que tienen que ligar con una camaleona o sea con la fémina del camaleón pues se van cambiando los colores entonces tienen una serie de pigmentos debajo de la piel es los mismos pigmentos que tenemos las personas que es la melanina que es la que nos hace que nos pongamos morenos o que tengamos la piel más blanca o que el pelo sea más rubio o sea más moreno pues ellos tienen diferentes pigmentos debajo de sus capas de la piel que son los que hacen que depende de la temperatura y depende del estado de ánimo estén más contentos estén más tristes y vayan cambiando los tonos de colores algunas veces lo utilizan también como siempre se ha dicho para camuflarse de cualquier peligro la estatua de la libertad es de color verde y no porque la pintaron la estatua de la libertad cuando la hicieron la hicieron de metal pero como está colocada en una isla la isla de Elis al colocar la estatua con el tiempo del mar se oxidó y el color verde de la estatua de la libertad es óxido es un óxido que se llama cardenillo que luego se dio en cuenta que no valía la pena rascarlo y pintarlo porque este cardenillo ese color verde este óxido defendía o protegía mejor dicho a la propia estatua o al propio metal para que en otras agresiones meteorológicas no dañasen por eso es de color verde pero no porque lo hayan pintado una abeja rápida una abeja ¿cuánto debería cobrar por hacer miel? si fuese un trabajador normal como cualquier persona que va a trabajar y cobra por el trabajo que hace las abejas serían los trabajadores mejor pagados del mundo porque es que tengo además tengo los datos ahí una abeja para hacer un kilo de miel recorre una abeja para hacer un kilo de miel recorre 200.000 kilómetros y se posa en 6 millones de flores diferentes así que fijaros el trabajo que hace para luego hacer un kilo de miel una sola abeja así que si tuviésemos que pagar por ese trabajo que hace menos mal que no tenemos que pagar y lo que pagamos es al señor que sí que vende la miel sería el trabajador entre comillas mejor pagados de todo el planeta y ya para terminar porque hay una medida que se mide en los barcos por nudos los nudos es que antiguamente se ponía como un barquito como un cacharrito no se ve muy bien un cacharrito y una cuerda muy larga muy larga muy larga cada 15 metros 15 metros y medio de esa cuerda se hacía un nudo entonces esa cuerda iba enrollada en un rodillo y soltaban aquello para que empezase a navegar cuando eran barcos que iban a vela y era el viento el que las empujaba y entonces iba empujando soltaban aquello para saber a cuánta velocidad iban ponían un reloj de arena y según los nudos o sea los trozos de cada 15 metros y medio de cuerda que iban soltando iban contando los nudos sabían a cuántos nudos iban y sabían la velocidad por eso hay una medida que se llama nudos y que se utiliza en la náutica y era por este motivo nada más muchísimas gracias espero que lo hayáis pasado muy bien tengo un blog de curiosidades podéis visitarlo podéis encontrar muchísimas curiosidades tengo un par de libros los venden abajo si queréis comprarlo pues por aquí te dais para dedicarlos y ahora a disfrutar también con la siguiente charla muchas gracias muchas gracias